En esta ocasión hemos estado escuchando una conferencia central de Carlos Ron, quien es viceministro para América del Norte de nuestra Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela y además es el presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad de los Pueblos. Carlos Ron nos habla el día de hoy de las amenazas del imperialismo en el siglo XXI en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la disputa histórica entre el bolivarianismo y la doctrina morro. Hemos visto también cómo esa doctrina y el imperialismo norteamericano en la actualidad tiene distintas facetas, nos comentaba Carlos Ron, cómo a través de los medios de comunicación y las redes sociales se instala una mentalidad a favor de los intereses hegemónicos y en detrimento de las realidades y de las necesidades de nuestros países. La conferencia tuvo como principal objetivo la reflexión sobre la disputa histórica entre el bolivarianismo y la doctrina Monroe. De igual forma se conversó sobre cómo el imperialismo mantiene distintas facetas y a través de la organización u organizaciones no gubernamentales se manejan distintos recursos y se conecta con la política. Asimismo, el presidente del Centro Simón Bolívar, Alejandro López, realizó una invitación a todos los ciudadanos que deseen participar en el Espacio Bolívar 21 a partir de las 10 de la mañana en la Casa de Nuestra América, José Martí, los miércoles.